Bienvenidos a Busy Bee's English Show. Cuentacuentos a cargo de la compañía Fakes to Fakes Theatre Company y un título de Busy Bee. Bienvenidos a este mundo mágico. Busy Bee es una abeja que necesita encontrar más miel o hacer más miel en este caso para su reina la abeja. Y trabajamos con canciones con los niños y enseñándoles inglés a través de juegos y cantacuentos dinámicos. Es la mejor manera de aprender, es divirtiéndose. Y ahora más que nunca yo creo que necesitamos todos un poquito de diversión. ¿Qué más decir que eso? Qué bonito, el inglés, la imaginación y la magia. Recordemos que el aforo es limitado. Cada menor debe estar acompañado por un adulto. Y las entradas se recogen media hora antes de la actividad. Así que todos atentos a cada propuesta de cultura segura. En este caso, en las bibliotecas municipales de Sanse. Cuentacuentos para todos los públicos.